Bienvenidos a un video más aquí en Xochapin El día de hoy ya terminamos de cocinar con los chicos Y pues ya están así las papitas, el pollo, los videos Y aquí viene el Choloco con la bebida Y pues vamos a empezar a servir Porque la verdad es un poquito tarde y ya tenemos mucha hambre Sí, ya nos dio mucha hambre Mucha, usted sinceramente, Choloco es de admirar, va Sí Choloco, este fregón no debería estar aquí No debería estar aquí, papi un pocho No, él debería estar sentado allá en la NASA Allá en el NASA, pero en el Colegio Nazaret ¿Yo qué? Qué bueno, deberían estar aquí Choloco Es que yo le digo a los botajos que vos sos de admirar, Choloco ¿Y eso por qué? Chale, contame ¿Por qué? Porque te la rifás en la cocina Es que de eso se debe tratar, ¿verdad? Pero el Choloco podría seguir un subcurso De veras, Choloco, ¿por qué no seguís un curso de cocina así como la de Jacqueline? Porque fíjate que sale caro el curso de cocina, sí sale caro Jacqueline, ¿vení a contarle cómo sale tu curso al Choloco? No, sale el curso Es que mira ¿Cómo sale tu curso? Sí se escuchó feo, mamá Es que mira, pero siéntate sincero Ya no sabía que cómo le sale el curso Para eso uno tiene que tener sus trastes ¿Cómo sale tu curso? Para eso uno tiene que tener sus trastes Para eso uno tiene que comprar sus materiales Y yo no tengo ese dinero Ya que me sacaste la frente te la tenés sudada ¿Cómo sale tu curso? Pues para el trastes Ahora si yo tuviera todo uno como para Pero es que yo me recuerdo que la Jacqueline No tenía como que el arsenal de trastes cuando empezó Pero es que la gente le fue ayudando De verdad era que levantaban sus trastes A mí No, es que el Pimpacho le dice a Choloco De que el Choloco debería de seguir un subcurso de cocina Así como vos Va Y yo le digo a Yo te grité a vos Jacqueline Y vení y decirle al Choloco cómo le sale tu curso Pero Jacqueline lo tomaron ya por la caca La diarrea Jacqueline, pero va que no sale muy caro Si él dice que sale muy caro Que hay que tener un arsenal de trastes Pero no Contale un poquito a Choloco Es lo que uno necesita Se necesitan trastes Pero fíjate que Uno en el colegio Es de apoyarse De hacer amigos va Ajá O sea, hacer amigos Y apoyarse En lo que uno va a utilizar Puchica Jacqueline Qué guapa Jacqueline Ah, pues sí Se tiene que apoyar uno En la forma de Que vamos a preparar hoy Entonces Pues hombre Que había una muchacha Que ella se llevaba Que tenía piste Y que no sé qué Y un montón de cosas Entonces está bueno Ella tiene piste Ella solita llevaba sus cosas Y tampoco le gustaba Compartir con nadie Ajá O si llevaba Eso de compartir No le gustaba Nada más Ella dar No recibía No recibía Ajá O sea De que ella tenía Ajá Ese era el lema De ella Tener dinero Ajá Entonces Pero nosotros no Nosotros con las patojas Yo llevaba mis Mis lujos chiquitillos Para esas cositas Y ellos ya llevaban Los boles Ya compartíamos Los trastes Y así Yo no tengo boles Porque ellas le prestaban O sea Que siempre nos compartían Ya ves, Cholopo Pues primero Si Dios me lo permite El otro año Le entro Sí, pero la verdad Que hay que ir Como a un examen De admisión antes Ajá ¿En qué mes fuiste vos? En enero En enero fuiste Pero yo no me lo decía ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ajá Ahí no voy a tratarte Mira que me va enseñando Qué fue lo que hizo Y a dónde No, Cholopo Y a vos te serviría mucho Ya ves Pues ahí está Un apoyo Ajá Y la mensualidad No es muy cara Vaya que lindo Yo creo que 100 o algo Así cobra más 75 Ah, 75 Imagínate Porque a mí si me gusta La cocina Este se ha andado Fuente mexicano Y uno aprende bastante O sea Uno sabe algo Pero ahí Aprende más Ahí termina de aprender Bueno Ni termina Ni termina Pero así se pone Un poquito más pilas Uno va Pongamos de quien Higiene Una Ajá Y otra Es que también Eso le sirve ya En un restaurante No solo como uno Que dice Ya puedo cocinar Ya Sino que ahí Presentas tu título Tu certificado Del curso Exacto Pero no en el otro curso Mucha Porque aquí ya me habían confundido Oh, qué bueno Mira Cholopo Ya ves mijo Y vos diciendo Yo he aprendido algo En la vida Ajá De que yo no importa Cómo chingados Económicamente Pero yo voy a estudiar Cabal Ya hay uno En el camino Se las arregla Yo no tenía ningún grado Y gracias a Dios Ahora ya tengo un grado Más o menos Porque me ha costado ¿En qué grado Te quedaste Ocho Lopo? Es un secreto Es un secreto Desde que yo había estudiado Y resulta que En el colegio Donde yo estudié Fui a pedir mi papelería Y me la entregaron ¿En qué si? Seguía buscando ¿En qué si? Nunca me inscribieron Yo pagué y todo Y no me Imagínate que vos Que vos terminaste Tu año de cocina Ya que le que te vieron Usted no estaba inscrita Señor Pues vieron que ellos Dicen que sí Que sí está Y todo Pero Y hasta prácticamente Me dijeron Que sí Yo lo estudié Y todo Y fui al otro colegio Y me dicen Que yo no parezco Registrado Registrado Ah es que esos fregados No te mandaron Al ministerio de educación Entonces Y te hicieron el diploma Pero no te registraron Prácticamente No lo tengo Ah La persona que Que estaba en ese tiempo Del colegio Ya no está O sea porque ya Falleció No puedo ponerme En pleitos Por nadie Pero fotos Así con tus amigos ¿No? Sí Entonces Y de ellos Ya aparece Y el mío ¿No? Vaya Entonces puedes Puedes debatir ahí El caso Pero yo estaba Hablando con un licenciado Y me dijo Fíjense Yo le voy a decir algo Usted Ahí prácticamente ¿Por qué ellos Tienen el dinero? Y a la hora De hacer eso Pero yo tengo El cariño Ellos van a tratar De que su colegio No quede igual Yo tengo el conecte Para hacerlo Cholopo ¿Qué tiempo Me hubieras dicho? Ajá Tal vez no por eso No vamos a sacar El certificado Por ese colegio Pero por otro Lo podemos sacar Sí Porque sí Porque sí A mí me gustaría Siguiendo La anarquía Bueno entonces Nos vamos a pasar Al tema Nuevamente Del cumpleaños De pelón Miren Esto fue lo que se preparó Entonces el platillo ¿Cómo se compone? Cholopo Contanos ahí Se compone Con unas papas fritas Un Un pollo ¿Qué? Una pechuga A la plancha Y sus fideos Con crema Espagueti con crema Ok Está bien Está bien Ajá Bueno entonces Mira aquí Ya están todos Servidos La Jacqueline Es una de las invitadas Especiales Dice ella Que el pelón El pelón La fue a invitar Dice va Ajá Si no me invitan Yo me invito sola Por aquí Si ya saben Cómo me pongo Y por aquí tenemos A la señora cocinera También Yo le digo Daniela ¿Y qué pasó Con el Hoyo fit? No le da tiempo A mí se me da tiempo Pero yo hice que no Es que eso es una señora cocinera No te pusiste tu bollo fit Dani No No está descalza No Bueno bueno Entonces vamos a esperar Un poquito más Que se acerquen los invitados Mira cómo se miran ya los platos ahí Y el cumpleañero Miren muchachas Aquí está un plato Vamos a retirar esto Otro plato más Otro por aquí Miren muchachas Quédate aquí Luis Aquí Aquí ponete Ven aquí Pero mirando para acá No Date la vuelta Ahí Allí Quédate Miren muchachas Llegó el hermano del cumpleañero Nada más Haceme así Venga Date una vueltecita Así Despacio Gírelo 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 Miren nada más Muchachas Apareció el cumpleañero Jajaja Jajaja Feliz cumpleaños Vente por acá Un abrazo ahí al cumpleañero Muchachas Toca un abrazo Le da un abrazo a tu hermanito Date un abrazo Feliz cumpleaños Díganle Tenés que decirle Feliz cumpleaños hermano Le tenés que decir vos Luis Feliz cumpleaños hermano Gracias decirle Daniel Gracias Gracias Jajaja Jajaja Oh que bueno Y la mamá no le dará un feliz cumpleaños Un abrazo ahí Queda sucia Es que sinceramente no quedó tiempo Muchachas Tienes que cumplas Muchos Muchos Aquí más De vida Feliz cumpleaños hermano ¿Pelón? Mira ahí está la que te va a dar tu regalo Dale tu abrazo Jajaja Con ese abrazo Con ganas reciba ese abrazo pelón Feliz cumpleaños pelón Tu regalo Luis niño Se chivió Se chivió Se chivea ya Sí Ella me va detrás de ella Por su regalo A los discúlpamos por las fachas De nosotros con Adán Pero la verdad Estábamos cocinando Y anduvimos Fuimos al mercado Apre las cosas Y hemos andado así Y así Porque sinceramente Para hacer este platillo Nos tocó bastante trabajo Y tal vez andamos Un poquito sucios Pero bueno Ya lo vamos a ver Sí Así es Bueno Y el motivo De que no No fue como uno De los cumpleaños Que hemos celebrado Más antes Es por lo que estamos viviendo Aquí en Guatemala En cuanto a la pandemia Que ustedes ya saben Que es la enfermedad Que está a nivel mundial Pero que coman ahí No importa Lo que van a comer Se sirvió como gente grande Se sirvió bastante comida Pero pelón Dijimos que le iban a saber Una buena porción ahora Bueno Entonces Hola Feliz de cumplir años Daniel Feliz de cumplir Feliz de cumplir Me dice ¿Cuántos años cumpliste Daniel? Cinco años Cumplió cinco años Está cumpliendo el día de hoy Y se echó un montón de gelatina Que el solito se El solito se peinó Es como una independiente ¿Y quieres ver el peinado Luis? Ese se lo hizo Nelson El peinado Luisito Se lo hizo Nelson ¿Chilero te quedó el peinado Luis? Una chiliana Una chilianita La chiliana seca A mí se me gustó La comida Bueno muchachas Entonces Estamos compartiendo aquí Celebrando el cumpleaños Entre familia Y amiguitos Un almuerzo así Bastante reducido De personal Por lo mismo De lo que está pasando A nivel mundial Ya sé Que Ya está apuntando a la chica Que tal Que lo hicieron Y dicen que está rico Está rico va Ok Entonces Muchachos No sé Alguien quiere agregar algo ahí Para ir finalizando El videito Jacqueline Vamos a empezar por aquí Cholopo Algo ahí resumido Pues la verdad Que estamos muy felices De compartir con Sandra Y su niño Verdad Que está cumpliendo años El día de hoy Como decían los chicos No está como En otros cumpleaños Pero tratamos de que Se sintiera feliz Verdad De que Aunque sea una comida O algo nosotros Porque no se puede Tener más personas Verdad Ajá Pero Le deseamos al niño Que cumpla muchos años más Verdad Y que Espero que le guste Eso Vamos a ver Que dice aquí Mi hermana Mi hermana La Jacqueline Ah pues ¿Dónde está Pelón? Ahí está Pelón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y que Compras muchos años más De vida Y que Este sea uno De todos los cumpleaños Que vas a cumplir Y que me invites Bueno Si no me invitas Yo me auto invito Gracias Como hoy Más tarde Toma tarde Tu pecado Vas a ver Tenés que aprender A decir gracias Gracias No tenga pena No porque él quiere este Ven Bueno Por aquí tenemos a Danielita Algo que querás decir Dani Bueno pues Este Estamos aquí Bien felices De poder celebrar El cumpleaños De Danielito ¿Verdad? Tal vez no se celebró Con vejigas Y todo Pero Ni con muchas personas Pero ya saben El motivo Pero Le damos gracias a Dios Que él está con salud Y está con su mamá ¿Verdad? Entonces Y con nosotros también Pues que siga Comiendo muchos años más Y que Dios lo bendiga Le dé mucho Para mi mamá Eso Por aquí tenemos A la mamá también No Luisito Luisito ¿Quiere hablar Luisito? Diga que le desea mucho Feliz cumpleaños al niño Que le desea feliz cumpleaños A su hermanito Y que lo quiere mucho Feliz cumpleaños Claro Sí 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Se chivean en la cámara Te vieron mucho hermano Decime A él le gusta dar amor No, él es bien simple Pero Danielito lo abraza No, no 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 Estoy feliz De que estemos comiendo Eso Bueno Yo le deseo Feliz cumpleaños A mi nene Que cumpleaños Muchos años más que vida Le doy gracias a Dios Porque está sanito Y están conmigo Espérate Come Y también quiero darle Las gracias Y también le doy gracias A Carlitos Por haber Este Por habernos donado La comida Porque él fue el que la compró Y también compró el pastel Muchas gracias Carlos Te lo agradezco Mi amor Muchas gracias Muchas gracias Mi amor ¿Para qué es ese tortillo y no querés? Para venir Charles Y le va a decir A la foto no lo quiero Yo ahora No Y es que Es que él estaba Estaba peleando Carlitos ¿Entendió ahí? ¿Por qué? ¿Estaba o estaba? Estaba Porque él compró Un pastel Y en la pastelería La muchacha Estaba dando cupón De que se iba a sortear Una refri Para ir a las madres El 7 de mayo Creo yo 10 de mayo Bueno no sé La cosa que parece Que es el mes de mayo Pues es de las madres Todo el mes Y para ir a la La rifa va a ser el 7 Y la cosa es ¿De qué? De que él compró el pastel Y a mí me dieron el pique Y él le decía Como que Ay si te lo ganaste Y yo lo compré Y me dice Y era para mí la refri No le digo Es para mí Todo un molde Yo voy a ser tu mujer Y así que A mí me va a estar la refri Y venía peleando Que ahí quería ganarse la refri Y yo quería ganar la ropa Lo que pasa Que la refri Vos El cupón a nombre de la Sandra Lo puso la mujer Y yo pagué el pastel Y como la mujer le dijo Le digo Le cortó un poste El pastel es para miel La refri es para miel Porque es un regalo de miel Ni de él ni mía Pero bueno Cuando estás peleando Dios no le paga Ah chileanita Este es el chileanón Chileanón Dímelo chileanón Pues yo me siento contento Porque Danielito Está cumpliendo Sus cinco años Ajá Hace un año Estaba en plena recuperación Sí definitivamente Recién salido de la clínica Por si no lo saben Los que son suscriptores fieles El niño Daniel Sufrió de una enfermedad De las amígdalas Ajá Entonces Yo creo que Hace un año No le estaban Celebrando su cumpleaños Como hoy Tal vez Sanos Sanos Tampoco estamos Porque el país Está sufriendo Una enfermedad Bastante Sí Pero gracias Ayer nos está Aguasamos Sí Mucha Tomando ahí Las medidas de prevención Por eso es que Solo nos miren A nosotros Ajá Así es Si no le hubiéramos Llegado unos tres salones A Daniel Bueno Mucha Entonces Con esto nos despedimos Y nos vemos En un video más Aquí compartiendo Y vamos a ver Cómo a Daniel Le metemos toda la cara En el pastel En otro video Ajá Hasta la próxima